Sin llamar la atención y a la madrugada, el abogado de Elbester Gordillo confirmó lo que provocó la gran controversia. La maestra ya está en familia, va a tomar unos días de reflexión y de paz con su familia. Yo quisiera antes que nada dar las gracias. La polémica líder del sindicato de profesores había sido encarcelada en 2013 por cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En su proceso se aseguraba que desviaba el dinero de los agremiados para su lujosa vida, pero según el juez que la dejó en libertad y tras permanecer detenida cinco años, no hay pruebas suficientes. Es una demostración de poder, tanto de ella, pero también de Andrés Manuel López Obrador. José Gil Olmos es un periodista que por años investigó el caso en que encontró que la maestra Gordillo tenía lujosas propiedades en México, California y Florida. Oye maestra, ¿cómo es que usted tiene tanto dinero? Y me dijo, es que yo soy muy ahorrativa y manejo bien mis finanzas. Mi abuelo me dejó 25 centenarios como una herencia. Dentro del expediente que tenía la PGR en su contra se aseguraba que poseía cuentas en el exterior, por ejemplo a nombre de su madre, que pagaba costosas cuentas en ropa de diseñadores famosos y que realizó transferencias millonarias a clínicas relacionadas con cirugía estética y reconstructiva en California. Gordillo solo pasó cuatro días en su celda, los demás días de detención en un hospital o en su apartamento. Es inatacable, ya no existe ningún medio de defensa que pudiera utilizar la PGR. Por ahora no se sabe en dónde está, pero que hablará de su injusto proceso el 20 de agosto, día en el que comienzan de nuevo las clases escolares. El abogado dijo que Elba Esteriano se encuentra en este departamento, en el exclusivo sector de Polanco, que por casi ocho meses se convirtió en su lujosa prisión domiciliaria. Se encuentra con su familia en algún lugar del país disfrutando de su polémica libertad. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.